El presidente de los Estados Unidos en el mes de agosto y septiembre del año pasado estuvo ventilando una intervención militar contra Venezuela. Juegos de guerra. ¿Cuál es el trasfondo de lo que puede llegar a ser todo esto? ¿Podría ser espionaje o presencia militar o podría ser una intimidación, señores? Nada más y nada menos que al país estadounidense. El régimen de Nicolás Maduro tendría en marcha un plan para defender la revolución de ataques externos y esta estrategia contemplaría una arremetida en 55 puntos estratégicos en el país colombiano, señores. Así como lo están escuchando. El gobierno estadounidense ha prendido las alarmas cuando se han enterado de todo este despliegue de estas tropas rusas, chinas e Irán que van a estar en el país caribeño, señores. Así como lo están escuchando de claro. Irán, Rusia y China realizan maniobras militares en Latinoamérica. Estas tres potencias se están preparando para realizar una serie de ejercicios militares laterales en América Latina. Esta es una demostración de fuerza ante el país estadounidense. Venezuela estaría programada para albergar unos ejercicios militares a mediados del mes de agosto. Irán, Rusia y China, junto con otras diez naciones, tienen la intención de enviar sus fuerzas armadas al hemisferio occidental para así participar en todas estas maniobras. Habrían formado un medio de comunicación del país estadounidense. Estos simulacros militares, conjuntos denominados Sniper Francis, son una señal más clara hasta la fecha de la formación de una coalición entre Estados Unidos en la región de América Latina. Incluso cuando Rusia está involucrada en el conflicto de lo que está pasando en Ucrania. Todas estas maniobras coinciden con la realización en el país de Venezuela a partir del mes de agosto de las llamadas Olimpiadas de Guerra, una competencia de ejercicio de países como China, Rusia e Irán. La tercera fase del llamado Plan Independencia había empezado el 14 de enero de este año, según algunos organismos de inteligencia. Este día se dio vía libre a una gigantesca operación de despliegue de tropas y material de guerra de Venezuela hacia la frontera con Colombia y la llamaron Operación Escudo Bolivariano. Es un mensaje más que nada por la invitación, ¿no? Se invita a montones de países, pero no se invita a ningún país de la OTAN, no se invita obviamente a Estados Unidos, no se invita a Reino Unido, se invita a países, por decirlo así, que no están alineados con Estados Unidos o si tienen buenas relaciones con Estados Unidos, como en el caso de India y Arabia Saudita, que no pertenecen a una alianza militar como la OTAN. Es una competencia de tiro al blanco, no incluye ni artillería, ni tanques, ni helicópteros, ni nada de eso, es tiro al blanco con pistola y tiro al blanco con rifle. No es gran cosa como tal, pero sí la lista de invitados es lo importante. De acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro, estos movimientos tienen el propósito de atacar los denominados grupos Tancol o grupos ilegales colombianos que se han asentado en su territorio. La primera maniobra habría sido en el traslado de tropas y armamentos al fuerte militar Carreño, ubicado en el municipio Paez, estado de Apure, a 90 kilómetros de territorio colombiano. Día a día todos estos movimientos hacia la frontera de aviones, tanques y tropas fueron aumentando en febrero. Una base de protección fronteriza denominada La Chiringuera y una fuerza de tarea llamada Furia. Me parece que no sea más allá que un tiro al blanco, porque esta competencia lleva ya varios años haciéndose, el año pasado se hizo en Vietnam y era pistola y rifle y tiro al blanco, era una competencia de ver quién era el mejor sniper, por eso se llama Sniper Frontier, quién es el mejor francotirador. En realidad no es importante las armas que van a usar, que son pequeñas, pero sí la lista de invitados, eso sí tratan de hacer una especie de ser camaradas, de alinearse, de ser amigos. Mira, invitamos a grupos que no están en la OTAN, a ejércitos que no están en la OTAN a participar en esta competencia. Por otra parte, algunas fuentes militares consultadas por un medio de comunicación habrían asegurado que esta cantidad de personas de vehículos de combate y los potentes sistemas de artillerías y radares ubicados estratégicamente en la frontera con Colombia no obedecen simplemente a la lucha contra la disidencia del asfalto. Entre todos estos documentos hallados aparece también una lista inquietante para Colombia. 55 puntos estratégicos han sido trazados como objetivos militares en caso de una confrontación armada. Venezuela acogerá en el próximo mes a militares de Rusia, China e Irán, señores, todos con el fin de demostrar su poderío militar contra Estados Unidos y sus aliados más importantes, entre los cuales destacamos a uno de los más importantes en Latinoamérica, señores, nos referimos al país de Colombia. Para algunos expertos, los Army Games tendrían un efecto importante en la región, pues integran las fuerzas armadas de países aliados a Venezuela y aumentan los riesgos y amenazas tanto para Colombia, tanto como para el continente. En pocas palabras, esta competencia sería la materialización de un bloque de seguridad de apoyo creado por Rusia para hacer contrapeso a la OTAN, señores. Ah, sí, declaro como lo están escuchando. Venezuela está a punto de ser el anfitrión del despliegue de varias armadas de hasta 10 países, pero en particular hay 13 muy poderosos que sencillamente Estados Unidos no quiere que se encuentren en el continente americano. La Armada de Irán, la Armada de Rusia y la Armada de China, señores, y otras 17 naciones más, van a participar en ejercicios militares, señores. Noticias de Venezuela y el mundo, señores, porque Irán, Rusia y China realizan maniobras militares en Latinoamérica. Rusia y China se van a estar preparando para realizar una serie de ejercicios militares trilaterales en América Latina en una demostración de fuerza ante el gobierno estadounidense. Venezuela estaría programada para poder albergar así a todos estos ejercicios militares A mediados del mes de agosto, Irán, Rusia y China junto con otras 10 naciones tienen la intención de enviar sus fuerzas armadas al hemisferio occidental. Para así poder participar en todas estas maniobras, habían formado un medio de comunicación. Obviamente, pues no se invita a Estados Unidos, no se invita a Alemania, no se invita a Francia, pues eso es lo importante. Y obviamente esto tiene que ver con la estrategia de los países comunistas que desgraciadamente se han extendido trágica y tristemente en Hispanoamérica, el último Colombia que acaba de caer en manos del comunismo cubano, por decirlo así. Estos tratan de alinearse de la manera que pueden con otra gente, con países que no son Estados Unidos, con países que no son de la Unión Europea y trata, y esto es una demostración más, esto es un símbolo más de esa alianza que tratan de hacer estos países comunistas en Hispanoamérica. El presidente Nicolás Maduro por la región de Asia Occidental en la que firmó un acuerdo estratégico de 20 años, mientras que con Irán, con ese convenio pretende reflejar los pactos estratégicos similares que la República Islámica firmó con China y Rusia en los últimos años. Rusia y sus aliados Irán-China están a punto de hacer una gran demostración de fuerza. Habría dejado claro un analista de seguridad nacional, quien también adivinó el aumento de la información de los movimientos militares y la presencia de los adversarios de Estados Unidos en el Caribe tras los ejercicios militares en América Latina, a medida que Irán y Venezuela aumentan cada vez más sus relaciones militares y económicas. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también aliado a Venezuela, renovó el pasado mes de junio un pacto militar con Rusia que autoriza a las tropas aviones y barcos rusos patrullar las fronteras del país centroamericano. Señores, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. La base de lo que nosotros decimos Signal Intelligence, que lo que hacen es robar, hackear ondas de celulares, ondas de comunicaciones, hackear computadoras. Eso es importante y obviamente si lo hace también Venezuela con la ayuda de Rusia o China o si lo hace Nicaragua con la ayuda de Rusia o China, estos satélites y estos que hackean y que son ciberespionaje hacia Estados Unidos. Algo que está China haciéndolo muchísimo, es una de las prioridades de China, hacer ciberespionaje contra Estados Unidos. Pues esto sí representa un riesgo a las empresas de Estados Unidos, a los sistemas militares de Estados Unidos. Hace unos años atrás se hackeó el sistema de open source del Pentágono. Todas esas cosas son peligrosas. Ahora mismo, por ejemplo, China tiene un centro de satélite enorme. Recencia del ejército de Rusia, China e Irán en Venezuela sería una provocación para Estados Unidos. De acuerdo con lo revelado por el Centro para una Sociedad Libre Segura, SFS, Venezuela será la sede del Sniper Fronter o Juegos de Guerra, donde harán presencia de ejercicio Rusia, China e Irán, entre otros. Según el SFS, el que venga al continente de estas tres naciones significa un movimiento estratégico que busca proporcionar activos militares desplegados en América Latina y el Caribe. Su director ejecutivo Joseph Hotmire ha alertado en repetidas ocasiones del avance de estos países en Latinoamérica y su búsqueda por incomodar a Estados Unidos. Esta sería la primera vez que estas maniobras militares se realizan en territorio latinoamericano. La última edición se realizó en Vietnam y para esta al menos 10 naciones estarían presentes en Venezuela con sus ejércitos. Estos juegos de guerra consisten en que cada país demuestra sus habilidades militares a través de sus soldados manejando armamento. De acuerdo con el SFS, que Venezuela sea la sede de esta edición se puede ver como un nuevo intento del régimen de Nicolás Maduro por estrechar los lazos con los aliados orientales y desafiar así al país estadounidense. Señores, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Y ni arrancamos con información de último momento sobre el presidente estadounidense Joe Biden, quien ha extendido el decreto que califica a Nicolás Maduro como una gran amenaza para la seguridad del país estadounidense. El presidente estadounidense habría aclarado que todas estas circunstancias no han mejorado con respecto a las garantías de los derechos humanos en el país de Venezuela. Vamos con más de la información. Y ni continuando con más noticias del momento. ONG venezolanas denunciaron una arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra activistas y sindicalistas. La plataforma Alerta Venezuela reveló nuevas detenciones arbitrarias de la dictadura chavista y señaló que la oleada de arrestos es otro ataque a la libertad sindical y a las organizaciones civiles. La plataforma Alerta Venezuela, que agrupa a cinco ONG del país caribeño, denunció este domingo una nueva arremetida contra activistas por los derechos humanos, trabajadores humanitarios y sindicalistas. En los primeros días del mes de julio se han realizado múltiples detenciones arbitrarias por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y sus familiares, como los alcaldes Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, entre otros. Habría dejado clara la organización en un comunicado de prensa.